Poner solución a las cosas que no nos gustan. Y tomar las riendas de ese problema y lograr ese cambio. Llegar a cumplir nuestras metas. Para mejorar tu planeta. Preguntarles a los niños qué problemática querían solucionar ellos. Qué problemática detectaban ellos desde su salón, en casa o comunidad. Emprendemos. Justo ahora estamos haciendo un proyecto. Que es vender cosas para reclutar fondos y dárselos a una casa o hogar. Mi meta es ayudar a las demás personas que lo necesiten. Para mí emprendimiento es empezar con una idea que puede llegar a ser grande. Y que pueda aportar algo a la sociedad. Llegar y decirles, oye yo creo en ti. Yo creo que tú puedes. Eso transforma la vida del alumno. Nuestro emprendimiento es de tipo social. Va encaminado hacia algo por nuestra comunidad. Es a lo que invitamos a los niños. A desarrollar su creatividad. Para comenzar a desarrollar un proyecto a partir de una idea cualquiera que sea. Y quiero decirles que tienen que sentirse muy orgullosos por estar aquí, por hacer parte de este programa. Y que nosotros en EDUCA nos sentimos también muy orgullosos de ustedes. Y decirles que todo lo que se propongan lo pueden lograr. Pueden hacerme caso o no, pero siempre he creído que divertirse es tener un futuro y no un momento. Nuestro emprendimiento se trata de donación de libros y juguetes para que los niños de casa hogar desarrollen su mente más rápida y pasen a otro mundo de diversión. Queremos que nuestro proyecto llegue también a un nivel nacional para poder ayudar a todas las demás escuelas.